¡Hey! ¿What's up gente? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando de maravilla al igual que yo Y esta vez les traigo un nuevo capítulo de Doki Doki Fallen Angel Banda Hoy este capítulo estuvo fenomenal Hoy estuvimos compartiendo poemas nuevamente con Yuri Pero al final de nuestras escrituras de poemas Mónica le dijo algo indiscretamente a Yuri Y se espantó ¿Qué cosa podrá hacer? Y por cierto, ya cada vez más nos estamos acercando a Yuri Y nos mostró un poema bastante peculiar Véanlo por estés mismos Ah, la expres... Ok Yo acabo de... Yuri me mira como si confirmara lo que acaba de pasar Hum, Falluri Perdóname, no debías haber hecho eso ¿Uno de estos días podré mantener una amistad con una chica sin hacer el ridículo? Y mijo, te humillaste solito Ah, eso es... Bueno... Solo estabas ayudando Eso es lo que los amigos hacen, ¿no? ¿Verdad? No, la verdad es que no Quiero decir, no realmente en este tipo de contexto, pero... ¿Sí? Eso es lo que hacen los amigos Sí Entonces... No necesitas para... Parar ni nada de eso Ya... Ya veo A este punto de mi corazón está en una carrera Yuri intenta volver al libro Pero solo con ver su expresión puedo decir que ella tampoco puede concentrarse Yo simplemente no puedo parar ahora Nerviosamente pongo otro chocolate en mis dedos Comienza a colocarlo en su boca Pero esta vez, los ojos de Yuri se encuentran con los míos ¿Cómo es que llegué a este punto? Yuri no desvía la mirada Sus ojos levantan... Levantan... Atravesan los míos Noté que su pecho subía y bajaba al ritmo de sus respiraciones Se sale a la mitad del chocolate de mi boca Ah, me inclino a Sayuri Eso como si los dos estuviéramos hipnotizados Nuestros rostros están cada vez más cerca El resto del mundo se ha ido Solo somos nosotros... Ok, todo el mundo Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Gracias, Mónica Por arruinar el momento Mónica, arruinaste un momento Esperado por toda la comunidad de Doki Doki Literato Club La verdad es que no Pero aún así, banda Arruinó un momento tan bonito Pero bueno En mi pánico Inhalo accidentalmente el chocolate Comienza a toser incontrolablemente Mientras los miembros me miran Lastimosamente Trago el resto de té de Yuri Para calmar el sabor a chocolate Oh, es tiempo de compartir poemas Sayuri Puedes ayudar a Yuri a ordenar las cosas de té ¿Verdad? Sí, sí, por supuesto Ok, gracias El hechizo fue roto abruptamente Yo... Yo me encargaré de las tazas Sí Yuri agarra las tazas de té del piso Una vez que me calmo de mi experiencia cercana a la muerte Agarro la bolsa de chocolates Al final Limpiamos todo sin dejar ni una sola palabra en el aire Siento que lo que pasó Siento que Lo que pasó leyendo entre los dos Es algo que ninguno tendrá el coraje de mencionar Miren, ese niño es mongolito Ok, ¿con quién debería compartir mi poema primero? Chale Volvemos a A las opciones difíciles, banda Es muy difícil escoger entre tantas opciones Pero yo creo que Yuri, banda La verdad es que Yuri Es una buena opción Obviamente iré primero con Yuri Vas, hora de mostrar y decir ¿Lista para darle un vistazo a mi poema de hoy? Por supuesto Quiero ver cómo mejoraste No podría decir exactamente qué he mejorado Pero ya veré qué pasa Le alcanzo mi poema Yuri D2 A pesar del amargo juicio A pesar de lo que sabes La eternidad está encerrada en una jaula oxidada Nadie puede irse Nadie puede ser libre La sensación de óxido en las yemas de los dedos Como cucarachas oxidadas Casi El horror del sonido de cucarachas oxidadas En una jaula oxidada Raspado Raspado Raspar Mientras la basura inunda el desolado paisaje El canto de las aves se convierte en gritos de hombres El viento aullador se convierte en gritos de críos El susurro de las hojas se convierte en un silencio ensordecedor El silencio es todo lo que hay en una jaula oxidada Excepto cuando el silencio es roto por una cucaracha oxidada Hay algo que este joven no haga bien Fajuri Realmente espero que Yuri no se de cuenta de que escribí este poema de una vez No tengo la menor idea de como usar el simbolismo o algo así Literalmente todo lo que puse en este poema fueron palabras improvisadas Ok Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Ok Pero al menos yo siento que en este Al menos trataste de cambiarlo a algo distinto A mi me gusto banda A mi me gusto Yuri es una persona muy perspectiva Esto no es bueno Seguro dirá Este poema es fenomenal Espera que Tengo que decir que Diseccionándolo Tiene muchísimo simbolismo A primera vista puede parecer que el escritor no tenía idea de lo que estaba escribiendo Ella totalmente dio con el clavo en eso Es como banda Es como cuando No se si conocen One Piece Pero Los fanáticos de One Piece Se la pasan Horas Y horas Escribiendo Que es lo que llegaría a pasar en la obra Y sinceramente El propio autor dice Yo no tengo ni idea Pero si por si acaso O sea Se sobrepasan del pensamiento Del propio autor Y ya están sobre extendiendo ese pensamiento Para que me llegue a entender Ella totalmente dio con el clavo en eso Pero Sumergiéndose más en él La forma en que descubre la jaula Y las cucarachas oxidadas Y el uso de ejemplos auditivos Faiuri Dime si estoy mal Pero Este poema describe O alguien Con esquizofrenia ¿Verdad? ¿Será un pequeño guiño A Doki Doki esquizofrenia? No lo sé La jaula representa la mente Las cucarachas oxidadas Representan los pensamientos esporádicos Que golpean el cerebro Y los horribles sonidos Representan Las alucinaciones Que escuche y ve Pero ¿Qué coño? Sí Yuri Eso es exactamente Lo que estaba imaginándole escribir Tu poema es indescriptible Pero en un buen sentido ¿Cómo pudiste usar esta técnica Tan rápidamente? Banda Esto es Esto me recordó A Una acción en el mundo real Que es donde Prácticamente pusieron En una obra Un plátano en la pared Prácticamente es eso Directamente el propio autor No dijo nada De un simbolismo Simplemente No se le ocurrió Ni madres Y ya Los Verdaderos genios De Del arte Y demás Trataron de Dar Una explicación A esto El cómo Algo tan simple Puede llegar A convertirse En algo tan famoso Que llega hasta Conseguir valor Eso es algo Increíblemente extraño En nuestra sociedad Pero que ocurre En este arte moderno Pero bueno Gracias Yuri Esto seguramente No tiene comparación Con lo que escribiste Tú Me halagas De igual forma No te dejes corto A ti mismo Con más práctica Podrás convertirte En un X-Men Plasmar tus pensamientos Más profundos No lo sé Yuri Las maquinaciones De mi mente Son un enigma Los pensamientos Dentro de mi mente Son un enigma De igual forma Continúa Ah sí Como estaba diciendo No deberías tener miedo De ser atrevido Con tu trabajo En vez de escribir Tus pensamientos Escribe sobre lo que ves Y sientes Eso suena como una buena técnica Yuri Tal vez lo intente Tengo un Ejemplo de ello Si tú tal vez quieras Me gustaría leerlo Yuri sonríe Soñadoramente Ella me alcanza su poema Ok El mapache Sucedió en la oscuridad De la noche Mientras cantaba Par en par Con un refrigerio Culpable Me llamó la atención El deslizamiento De un mapache Fuera de mi ventana Creo que esa fue Fue la primera vez Que noté mis extrañas Tendencias Como un ser humano Extraordinario Le di un mapache Un trozo de pan Mi subconsciente Muy consciente De las consecuencias Bien consciente De que un mapache Que se alimenta Siempre volverá por más La tentadora belleza De mi cuchillo De corte Fue el sintoma El pan Mi curiosidad Hambrienta El mapache Un impulso La luna Incrementa Su fase Y refleja Mucho más Luz De mi cuchillo De corte La misma luz Que brilla En los ojos De mi amigo Mapache Corto el pan Fresco Y suave El mapache Se emociona O tal vez Simplemente Estoy proyectando Mis emociones En el animal Recién satisfecho El mapache Ha empezado A seguirme Se podría decir Que nos hemos Acostumbrado Bastante El uno al otro El mapache Tiene cada vez Más hambre Así que Mi pan Siempre está a mano Cada vez Que blando Mi cuchillo De corte El mapache Me muestra Su emoción Un Torrente De sangre Acondicionamiento Polvoriano Clásico Corto el pan Y me alimento De nuevo Claramente El pan Es su brazo Y todos Aquí Ya tenemos Demasiado Conocimiento En esto De los poemas De Doki Doki Letters Club Ya los tenemos Medio dominados ¿No? ¿No? Si no tendré Que explicarlos A cada uno Banda Escriban En los comentarios Si en todo Este recorrido Han intentado Tratar Que significa Cada uno De los poemas Si la mayoría Dice que Pues no le ha entendido Pues tendré que Explicarlos En cada video Y ánimo Si Este es un poco Más largo Que el de ayer Puedo ver eso Es un poco más Metafórico Tal vez solo soy De Enzo Pero ni siquiera Tengo la menor idea De lo que se supone Que significa este poema Eso es verdad Es un poco más cercano A mi tipo De escritura Preferido Usando el poema Como un lienzo Para expresar Imágenes vividas Y transmitir emociones A través de ellos Si Si lo tomo A pie De la letra Ni siquiera Podría saber De qué se trata Bueno Creo que es algo Que cada persona Puede identificarse A su manera Quería expresar Cómo se siente Para mí Disfrutar De mis pensamientos Inusuales En este tipo De cosas Que me siento Obligada De guardarlas Para mí misma Entonces A veces disfruto Escribir sobre ellos ¿Por qué Te los guardas Para ti misma? Po Porque Es muy embarazoso Y la gente Podría reírse de mí ¿Realmente piensas Eso Yuri? Yuri asiente lentamente Bueno Supongo que no puedo Hablar por todos Pero Quiero que sepas Que No importa Qué tan extraños Sean tus pasatiempos Nunca te juzgaría Basándome en ellos ¿No? Realmente no quieres Decir eso Lo digo con mi corazón Todo el mundo Tiene sus pasatiempos Inusuales Que no quisieran compartir Además No es como si tuviera Si estuvieras Haciéndote daño ¿Verdad? 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 Quiero decir Yo sé que tengo Muchos placeres culpables De los que me avergüenzo Todos 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 tienen eso Yo creo que Todo el mundo Los tiene Lo mejor que podemos hacer Es respetarnos Entre nosotros Y a nuestras individualidades Muy cierto banda Hay que respetar A cada uno A pesar de que Algunas cosas Nos parezcan extrañas Incluso si a veces Es difícil Y algunas cosas Nos ponen incómodos En cambio Si no hubiera No hubiera aprendido ¿Verdad? ¿Verdad? Escribí hoy Podría decir Que he mejorado En el otro lado De la habitación Sayori Está hablando Con Atsuki Espera ¿Entonces no lo mató Porque sus padres Se llaman Marta? ¿Qué escritor Están perizosos? ¿No crees? Obviamente Está hablando De Batman vs Superman Por cierto A mí me gustó La película Pero obviamente Es un memazo Que dice ¿Por qué? ¿Por qué dijiste Ese nombre? 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 Fijo mis ojos En el otro lado De la habitación Yuri y Mónica Están compartiendo Sus poemas Parece que Yuri Está intentando disculparse Yuri Déjame decirte Una pequeña cosita Mónica se acerca Al oído de Yuri No me digas Que le hizo lo mismo Que a Sayori ¿Entendiste? Sí, sí No me digas Que la amenazó Banda Estoy 99% seguro De que la amenazó Estoy seguro Segurísimo No cabe duda Estoy segurísimo Mónica creo que ya En definitiva En este mod Es malvada Ya aquí Ya no me fío De Mónica En absoluto Pero bueno banda Yo creo que lo vamos A dejar hasta aquí Y vamos a ver En el próximo video ¿Qué es lo que pasa A continuación ¿Qué es lo que le dijo A Yuri? Y si es que Yo creo Que a Yuri Nos va a dejar de hablar Así de repente Así porque sí Pero es por culpa de Mónica Nos vemos en el próximo video Chao chao Chau